Me contó un pajarito que en este lugar se comía rico. ¿Será verdad o no será verdad? Venid hacia acá, hermosa doncella, para besaros una vez más en esta hermosa provincia. Mira, mira, ponele la cámara, ponele la cámara, pibe, porque ella está más internacional que nosotros. Denle esa sonrisa a la cámara. Ay, qué hermosa, qué linda. Ella es Bernardita, la chica de la mano. ¿Cómo está? Bien. Aprendí de los dos lados, ¿no? Chuta, me cuesta en español. Sí, le cuesta, pero ¿le gusta que los argentinos salgan de los dos lados? No, me salgan de un lado, ¿no? Mentira, sí, a los dos lados. Bernardita, nuestra querida amiga de la mano que aparece en la máquina 43, de la última edición de nuestra revista orientadora turística. Vamos rumbo a Conquecura, y por supuesto tenemos que pasar a preguntarle, oiga, ¿qué cosas ricas hay para variar en este lugar para este fin de año? Bueno, para este fin de año vamos a tener pavo de campo, saliendo el horno de barro, con puré de manzana para la noche de Navidad, y hartas cositas más tratándose ya del nacimiento de nuestro niño Jesús. Qué lindo, y siempre rico como ya es costumbre. Sí, pero todo rico, usted sabe, ya la mano no puede levantar. Entramos aquí y sabe que estaba en la cocina y dijo, como dijo, tengo la yegua, es chá, como dijo, a mí no me gustan las mentiras. ¿Cómo dijo? ¿Se me echó la yegua? Se me echó la yegua hoy día. Usted venía de Conquecura. Y nosotros vamos para Conquecura. Mira, yo vengo llegando, ¿no? ¿Es llegando de Conquecura? No, sí, como las 11. Bueno, es que allá el aire es difícil, aquí llega aquí, hay un poquito más caliente. Riquísima allá, riquísima. ¿Recomiende Conquecura entonces el ambiente? No, bueno, sí, nuestros turistas ahí que nos visiten, nuestra bella costa, que tienen de la rinconada a Buchupureo ahí, que hay cosas ricas, nuestros mariscos de nuestro país que es tan hermoso todo. Al 100%. Natural. Usted tiene que tomar por la ruta N50, si me llevo por este acierto, y en el kilómetro 5 detenerse en la mano. Y aquí se va a encontrar con permiso. Usted no hable nada, solo sujéteme eso. Abro aquí, y se va a encontrar en el kilómetro 5, sector del manzano, con, usted va a decir si sí o si no, comidas típicas. Sí. Empanadas. Sí, también. Pan amasado. Sí. Tortillas al horno. Sí. Y todo en horno de barro. Así es. Perfecto. Hay cuatro números de teléfonos, el 9629-557-48, el 9959-020-78, el 9770-55-060, y por si faltara... Oye, harto contacto, ¿eh? 42-28-75-104. Si no es amigo, llama por teléfono y es más cibernético, váyase a un mail, saladeventaslamano.com. ¿Qué tenía que hacer? Hacer un stand-by el día antes de esa acopigura, y ahí está ella, ella, ofreciendo su comida frita. Déjame mirarla, es la misma, ¿no? Porque a veces la publicidad en el año se aceptó. Ah, se dice, ¿no? Es que mira, mire para acá, míreme, haga la sonrisa. Es la misma. Toma, amiga mía, su revista. Y, bueno, ¿puedes mostrar un ruedillo a ella? Sí, pero te voy a querer, te voy a mostrar, sacamos ahí... Ah, un nuevo producto, un nuevo producto. Ah, usted tiene que, obligadamente, para que esta cosa funcione y su viaje a la costa sea perfecto, tiene que comprar uno para cada uno de la gente que viene arriba del auto, del vehículo, comprar un recuerdito, la mano del centro gastronómico. Y con eso estamos aportando a la fundación nuestra casa. Así es. Ya, comidas típicas de la zona. Mira qué bonito, buena iniciativa, me gusta. ¿Le gusta qué es la? Algunos dicen la mano, otros dicen chile. Ah, perfecto. Aquí hay unos que dicen chile. Ya, unos en la mano y otros dicen chile. Chile. Me gustó. Parece que le atentan los de la mano y uno. No, ya no importa. Oiga, quiero comer, quiero comer algo rico. Porque una cosa, ya, está bien. ¿Se le vamos a dar a comprar el carrito? Perfecto. ¿Puedo decir cuánto vale, no? Sí. ¿Cuánto vale? Tres mil. Tres mil pesitos el carrito que está con toda la información. Y vamos allá. Mira, jefe, Miguel, se me va a retar la quepa. Yo voy a hacer pura mandana y mil. Bueno, ustedes, señoras, tomen el centro, por favor. Pero mira, así es donde acaba de llegar al centro gastronómico de la mano, la Bernadita y mi amigo, que se me dice tu nombre. Miguel Novoa. Miguel Novoa. ¿Ya? Y se va a encontrar con menudencia de esta categoría. Por ejemplo, fact some, este pequeño trocito de pan. Pequeño trocito de pan, porque esta es la medida, ¿cierto? Sí. O nos podemos encontrar, voy para allá, jefe, mira. Mira, mira, mira la luz que le entran. Con este pequeño, ¿cómo se llama esto? Pastel de choco. No, pero el recipiente. La grega. Este es como un plato, ¿no? Este es un pequeño plato, pesa como dos kilos. Y esta es la medida para el pastel de choco. ¿Ah? Ya. Y si usted quiere ser un poquito más potente con el dientecito, voy a levantar mi manito que le pongo a la mano y les voy a ofrecer. Jóvenes, este pequeño trozo, muy pequeño como ustedes pueden ver. ¿Qué es esto? Un costillar. Un costillar de cerdo, que lo más probable es que esté duro. ¿O no? Sí, yo creo. ¿Puedo meterle la cuchillita y ver si está duro o está blando? Veamos. ¡Ay, la narquita! ¿Por qué me hace esto? Está perfecto. Que sufra un poquito, pues. Está perfecto, mira. Y un chiquillo de leito a la narita. Leito a la narita. Mmm, Sandra, cuáles son. Es así de simple, así de fácil. Venga. Restaurar la mano con Bernardita y su familia son una espectacular alternativa, amigos míos, de gastronomía a la pasada. Y a la hora del postre nos vamos con frutos adquisitos que también son muy buenos antioxidantes y ayudan mucho a la salud. Oye, después de que nos comamos todo eso, nos vamos con los antioxidantes. Arándonos de la zona y, por supuesto, cualquier otra fruta de la estación, siempre va a ser lo que ustedes van a tener como complemento a la alimentación. ¿Equivocado o correcto lo que dice? No, todo correcto. ¿Me contrata entonces? De todas maneras. Ya. Y después, cuando llegue a la parte final, van a venir con el veneno. El capitán veneno que ofrece unas cositas ricas de la casa también para que el cuadro hace, esto como bajativo. Bajativo los tragos ahí típicos de nuestra... ¿Tracos amigos míos? Dígame. ¿Invitación para el final de año? Ah, le informo de inmediato. Si penosamente tengo que darle una noticia mala y a mí me gusta ser muy sincero con las noticias buenas y con las noticias malas. Tenemos una pésima noticia para este fin de año. Bernadita ha decidido con su familia no abrir para año nuevo. Pero creo que por lo que usted me planteó, no tiene más que merecido. También tiene que estar en familia, tiene que un poco estar en el celo familiar en una fecha tan importante. Pero sí va a estar abierto en Navidad. Sí. Eso sí. ¿Qué horario? 25, bueno, 24 en la tarde. Ahí programada una cena. Argentina y el día 25 igual vamos a trabajar para nuestro público ahí que quiera venir de la ciudad de Quillana y de los alrededores. ¿De qué hora hasta qué hora? De las 9 a 9. De las 9 de la mañana hasta las 21 horas y lo más probable es que si se pasa el importe porque la verdad no lo va a echar. No, no, para nada. Se les va a dar aquí como las 10 de la noche, perdón, las 22 horas. Lo importante es descansar. Sí, Bernadita, mira, primero que todo, felicitaciones para usted y para su familia por lo que ha significado todo este año de tanto trabajo y de dejarnos tan bien puestos como servicio gastronómico típico en nuestra provincia de Ñuble. Nosotros venimos llegando de Pucón y justamente conversábamos con autoridades allá y con gente involucrada con el tema turístico allá de la importancia que tiene la tradición, el folclor, la usanza campesina y también los emprendimientos locales de los privados. Estuvimos en un encuentro de parrilleros donde se hizo el lanzamiento de la temporada turística allá en Pucón y no se hizo en un lugar tan gigante, sino que se hizo en un centro gastronómico donde la especialidad es los corderos al palo, algo así. Las carnes. Y carne. Entonces estamos en cualquier lugar de Chile entendiendo de que estos emprendimientos familiares son los que le dan el sabor, entre paréntesis, a la propuesta turística, sobre todo si es gastronómica. Así que creo que usted merecido se tiene el que no abra para Año Nuevo y lo disfrute en familia. Bueno, ¿cuándo estaríamos abriendo? El día 3, porque yo como abrí el local empezamos nuestra gastronomía un martes 13 de enero, pero cada vez que enero llegue un 3 se abre el negocio. Ah, qué fantástico. Usted es cabalística. Sí, es el cabalá. ¿Le voy a hacer otra pregunta? Dígame. Usted cuando estuvimos allí con todos los argentinos de los amigos de Malargue, dijo me encantaría ir a Malargue. ¿Va a ir a Malargue? Si Dios quiere. Pero tiene un problema, ¿no tiene dónde alojarse en Malargue? Así que, Santiago Cara, Palomeque y toda la gente que está allá con alguna oportunidad de alojamiento, ¿cuántos son ustedes? Ocho. ¿Chuata? ¿Una familia entera? Es que nuestra única oportunidad es salir de, entre comillas, de vacaciones. Ah, y si quieren ir de vacaciones a Malargue. Sí, queremos estar unos días allá y conocer también esa gente maravillosa que nos visitó acá en la provincia de Lluvia. ¿Y estamos topando con el alojamiento? Nada más que eso. Díganle, díganle. Díganle, Santiago Cara. Díganle, Santiago Cara. Pero díganle cierto lugar. Bueno, ahí, Santiago, ahí que nos auspice con el alojamiento. Solamente dónde poder entrar en la carpa para dormir. Nada más. No, sí, nuestros amigos, le comento que el esposo de ella es una persona que ha recorrido medio mundo, y no es mentira, y les cuento otra incidencia, porque si está no ficón, vendió un avión. Una avioneta. Vendió una avioneta y el dinero lo utilizó en recorrer Sudamérica, ¿cierto? Así es. Mucho. Ahí estuvo en Brasil varios años ahí, estuvo relitando ahí esas bellas morenas. Hasta que él andaba incursionando, mi querida dama, no lo malinterprete. No lo puso. No, él andaba incursionando en la Latinoamérica para no ir a preferir Europa en ningún momento. Bueno, ya saben ya, amigo Santiago, la invitación directa de nuestra amiga, que en algún momento viaja hasta Cortecura, ¿se acuerda cuando le dimos el almuerzo a Chiquillo? Sí, por el pescado ahí maravilloso que ellos disfrutaron ahí. Esa fue sierra al horno de barro con papitas cocidas. Y postres le daban frutillas y su ensalada que le llevamos ahí a sus queridos amigos. Fantástico. Entonces, amigos de Malargo ya saben, aquí hay ocho personas que nomás necesitan un lugar donde está la Azucarpa porque está todo lleno. Ustedes que quieren ir para la fiesta de Chivo. Ay, ay, ay. Nosotros vamos a tener que hacer lo mismo también para ir para la fiesta de Chivo. Sí, pues sí, porque es Caravana. Si no vamos a tener que dormir en los mismos autos nomás porque está todo colapsado. Pero eso habla muy bien de que el destino más largo, en nuestros socios, al otro lado de la cordillera, en la parte norte, que corresponde al sur de la provincia de Mendoza, están haciendo las cosas bien y por eso tienen tanta gente que quiere ir y estar en esa fiesta de Chivo. Nos despedimos porque la jefa no está haciendo... Invite, Bernadita, a que la gente visite en esta temporada de verano Restaurar La Mano. Eso. Bueno, a todos nuestros clientes de distintos lugares, tanto en chileno como en extranjero, bueno, que visiten La Mano este verano, que ya van a estar los pasteles de chocos, las zumitas. Es decir que vamos a estar promocionando nuestros productos de temporada de verano, la fruta natural. No se van a arrepentir, visitar nuestro centro gastronómico La Mano y aquí lo vamos a atender con mucho gusto a la familia. Y con un pequeño trocito de pan. Sí, yo creo que es muy chiquitito ese pancito para las visitas. Bendiciones. Nos vamos. Malargue. Así es. Acámosle con el dedo para que nos vaya bien y podamos tener ando a mí. El otro no es el tipo. Eso es.